En los últimos días, Jürgen Damm anunció sus intenciones de no renovar su contrato con los Tigres para ir en busca de otras oportunidades, seguramente en el fútbol de la MLS, donde se dice ya está arreglado con el Atlanta United. Sin embargo, su sinceridad le ha costado caro, pues el presidente del club, Miguel Ángel Garza, estalló en su contra acusándolo de bajarse del barco y dando a entender que será borrado del plantel del Tuca, pero esta no es la primera vez que sucede algo parecido. En el volcán hay una larga lista de jugadores que ahí solo encontraron retroceso, que desperdiciaron sus mejores años o que simplemente terminaron saliendo por la puerta de atrás cargando los restos de trayectorias perdidas. Es por eso que en once inicial decidimos traerte. Siete carreras sepultadas en el cementerio de Tigres. Número siete, Dieter Villalpando. Formó parte de la generación dorada de los Tuzos del Pachuca, el habilidoso mediocampista. Compartió cancha y titularidad con otras figuras como Rodolfo Pizarro o el Chucky Lozano. Por esa razón resultó extraño que Tigres lograra hacerse con sucesión para el clausura 2015 a Nuevo León. Llegó con mucha expectativa y aunque arrancó con un puesto de indiscutible, poco le duró el gusto pues el Tuca decidió borrarlo del plantel, supuestamente por varias indisciplinas. En total solo disputó 11 partidos. En ese año que pasó en el Volcán, ocho juegos de liga y tres de la Copa Libertadores, nunca pudo ganarle la carrera a jugadores como Egidio Arevalo, Guido Pizarro o Rafael Sobis. Pero la crítica se centró en cómo manejaron sus problemas internos, pues claramente los felinos no supieron lidiar con una promesa y dejaron que se descarrilara para después regresarlo a Pachuca, dando inicio a una larga travesía de decepciones. Número 6. El nombre de Jonathan Espiricueta quedó en la memoria de la afición mexicana luego del título mundial sub-17 del 2011, pues el videocampista fue uno de los jugadores que mejor sabor de boca dejaron. Su precisión y dinámica nos llevaron a creer que tenía una proyección interesante. Lamentablemente, su proceso en Tigres nunca avanzó. Permaneció en las categorías sub-17 y sub-20, hasta que en 2014 intentó probar suerte en el Villarreal B. Pero el club europeo no adquirió su carta y para el 2015 tuvo que regresar a las órdenes del Tuca, quien por fin lo debutó en primera división después de cuatro años de haber alcanzado la gloria global. Sin embargo, el polémico bigotón solo lo utilizó en cuatro partidos, sumando unos pobres 160 minutos mismos que lo llevaron a salir cedido a la liga de ascenso. Lo raro aquí es que a pesar de tenerlo completamente borrado, la directiva felina se negaba a venderlo, pues ninguna oferta les convencía. Y fue hasta el 2019 que pudo quedarse en el Puebla, completamente desligado de Tigres, pero ya con 25 años y con una carrera francamente decepcionante. Número 5. Antonio El Pollo Briseño. Es otra de las joyas de la selección mexicana sub-17, campeona del mundo en 2011, para el que Tigres representó un punto de quiebre negativo. El zaguero central debutó en Atlas casi inmediatamente, después de su logro con la menor del Tri. Sin embargo, no recibió regularidad, y aunque tuvo ofertas para salir a Europa, los rojinegros acordaron con los felinos su traspaso, y como el mismo jugador lo ha declarado, le dieron una patada para que saliera de Jalisco a Nuevo León en junio del 2014, en San Nicolás de los Garza. Briseño se encontró con figuras inamovibles como Juninho, por lo que solo comió banca, atrasando su proceso, y quedándose solo en el recuerdo, de quienes alguna vez lo llamaron, el nuevo Rafa Márquez. Al final, los felinos lo estuvieron prestando a clubes, como Juárez y Veracruz, hasta que en la temporada 2017-2018, llegó a un acuerdo con la directiva, y le permitieron salir libre al fútbol portugués, donde revaloró un poco su carta, jugando para el freidense. Número 4. Uno de los casos más sonados, fue el de Alan Pulido, y es que la verdad, no lo hizo nada mal con los universitarios. Desde su debut en 2009, tuvo un ascenso meteórico, y llegó a meterse en varios procesos de selección mexicana. De hecho, fue parte del grupo olímpico de Luis Fernando Tena, aunque no fue requerido para acudir a la justa de Londres. Su mejor temporada fue la 2013-2014, donde marcó 25 goles, entre el clausura y la apertura. Razón por la que Miguel Herrera lo subió al barco mundialista, que llegó a Brasil. Sin embargo, los problemas aparecieron justo después de eso, pues al terminar la máxima fiesta del fútbol, anunció que no quería continuar en Tigres, para probar suerte en Europa. Una acción que no gustó nada a la directiva del Tuca, quien lo mandó a entrenar con la Sub-20, provocando que el jugador se rebelara, dando inicio a una larga lucha legal, pues Pulido aseguraba que su contrato ya había terminado. La FIFA y la Femex Food bloquearon su pasa internacional, como medida preventiva, pero el TAS lo dejó fichar por el Levadiacos de Grecia, y después por el Olympiacos, ya que el delantero acusó a los Tigres de usar una firma falsa, lamentablemente para él. El tribunal falló a favor de los felinos, y estos cumplieron sus amenazas, dejándolo en la orilla de crecer en Europa, y vetándolo por mucho tiempo de la selección mexicana. Número 3 Luego de sorprender al medio nacional, con buenas actuaciones defendiendo la casaca de Chivas, Carlos Salcedo dio un salto esperado a Europa. Allá, probó suerte en la Fiorentina, y se consolidó en el Frankfurt de Alemania, siendo clave en la conquista del Apocal, y sonando para llegar al Bayern Múnich, pero arrojó todo por la borda, para fichar por los Tigres en enero del 2019. Un retroceso brutal, bajo el pretexto de asuntos personales por resolver. Su llegada al volcán se anunció con bombo y platillo, la afición desbordaba emoción por el Titán, pero al parecer todo fue un espejismo, pues el zaguero empezó a cometer errores garrafales, reflejando una baja de nivel importante, misma que firmó el divorcio con sus seguidores, pues hoy en día es uno de los enemigos públicos de San Nicolás. Su nombre se envuelve en escándalos de redes sociales, y mucho se habla de que los universitarios quieren darle salida, ante el pésimo balance de su inversión. Número 2 Una de las salidas más recientes que se sumó a estas historias, fue la de Lucas Celarayana. El argentino llegó a México en 2016, procedente del Belgrano, con la etiqueta de ser uno de los más habilidosos del cono sur, pero a pesar de eso, nunca le llenó el ojo al Tuca Ferretti. Su gran talento no fue suficiente, y la titularidad es algo que pocas veces conoció. Con los Tigres, conquistó tres ligas y tres campeón de campeones, pero desde un rol secundario, situación que lo llevó a no sentirse cómodo dentro de un plantel, con tantas estrellas. Es por eso que apareció interés por él, desde clubes como Atlas, Puma o Cruz Azul. Pero los de la Sultana del Norte, adoptaron la postura de no reforzar a sus rivales. Además, por los servicios del chino, pretendían nueve millones de dólares, cifra a la que solo se acercó el Columbus Crew de la MLS Club, que después de largas negociaciones, consiguió hacerse con él, para darle un contrato de jugador franquicia, y cumplirle el deseo de ser un indiscutible, dejándonos con el amargo sabor, de creer que en cualquier otro equipo de la Liga MX, se habría convertido en una figura. Antes de pasar a la primera posición, debemos controlar el balón, tomarnos un tiempo, y darle paso a un par de menciones sonoríficas, que aunque no tienen tantos reflectores, también son jugadores que sufrieron su estancia en Tigres. El primero, Hugo Rodríguez, defensa central, que alguna vez fue considerado una promesa nacional, pero que Atlas condenó, al transferirlo al Volcán, pues nunca tuvo minutos, y acabó como casi todos, en un mar de sesiones. Lo más sonado de él, fue cuando su préstamo en Pachuca terminó, y declaró que no quería volver a Tigres, pues eso, era un sinónimo de banca para los jóvenes mexicanos. Y el otro caso, es el de Edgar Pacheco, un volante ofensivo, que deslumbró también con los rojinegros del Atlas, y que luego de cumplir el sueño, de llegar a la selección, aceptó ir a Nuevo León, por un mejor futuro económico, pero en el tope de su carrera, fue borrado, solo disputó 10 partidos, y acabó como todo un trotamundos, probando suerte en Corea del Sur, Bahrein y Guatemala, donde llegó a declarar, que el peor error de su vida, había sido aceptar, la oferta del cuadro de Ferretti. Número 1, Jürgen Damm irrumpió en la primera división, jugando para los estudiantes tecos, y poco tiempo después, pasó a formar parte de los tuzos del Pachuca, cuadro en el que deslumbró, por su impresionante conducción a velocidad, incluso Andrés Fassi, vicepresidente de la institución hidalguense, reconoció que recibió, una oferta del Chelsea, pero que no lo dejaron partir, pues consideraban que le quedaba, mucho por dar en México, tristemente, todo quedó en el hubiera, pues en el verano del 2015, pasó a los Tigres, a cambio de 10 millones de dólares, desde entonces, su rendimiento se mantuvo sobre una línea regular, tuvo su etapa de titular, pero la afición le reprochó sus errores, pues a pesar de llegar a ser considerado, uno de los más rápidos del planeta, sus centros y decisiones finales, siempre dejaron mucho que desear, además, Tigres no lo dejó partir a Europa, se dice, que rechazaron ofertas del Dormund y del Betis, lo amarraron al banquillo del volcán, algo que lo sumió, en un sitio de confort, que le impidió crecer, y ahora, le pagan humillándolo públicamente, casi burlándose de sus intenciones, de no renovar, para más tarde, dar a entender que ya no lo tomarán en cuenta, como si al querer marcharse, después de tantos años de darlo todo, fuera un acto de alta traición, pero cuéntanos, ¿recuerdas otra figura, sepultada por los Tigres? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like, muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, nunca tendrás el impresionante físico, del señor Shurken, no olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos, también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!